¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Visión Deportiva, un espacio en el que buscamos presentarle temas novedosos que tienen que ver con la práctica deportiva y en esta ocasión le tenemos preparada una rutina de acondicionamiento físico que es una especie de entrenamiento con ejercicios que usted puede realizar en casa y que en esta ocasión fueron preparados por el preparador físico de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y que usted va a poder realizar acompañado por un jugador del primer equipo y una jugadora del equipo femenil de los Leones Negros para que usted desde casa tenga la oportunidad de realizar esta rutina de entrenamiento. Pero ¿qué le parece si primero vamos a una pausa comercial y regresamos con este programa de acondicionamiento físico? ¡Suscríbete! 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 El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a donde sea que voltees siempre hay una noticia nueva. CMT, Cable Noticias Tepa. Camiones y buses Hyundai en Tepatitlán. Te ofrece servicios cada 30 mil kilómetros con garantía de cinco años, sin límite de kilometraje. Llévate tu camión con un pequeño enganche y por tiempo limitado a 12 meses sin intereses. Con el ahorro se paga solo. No dejes pasar esta gran oportunidad. Paquete Combo 5. 98 canales, más 5 megas de internet. ¡Contrata ya! Por solo 439 pesos al mes. Llama al 378-782-3736. TV Cable Tepa. Hola manada, pues otra vez aquí a entrenando. Ahora nos acompaña Galilea, jugadora de Leones Negros. Y bueno, vamos a empezar acá con Fer Ramos otra vez el entrenamiento. Acuérdense, quedanse en casa, actívense, es bueno para la salud, para estar en un ratito. Hola, buenos días, soy Galilea, soy defensa de las Leonas Negras y me da muchísimo gusto que me hayan invitado aquí a pertenecer a todo este entrenamiento para que todos los leones nos puedan ver. Así es, Galilea, bienvenida. Gracias. Jorge, bienvenidos. Pues manada, aquí otra vez, para hacer una activación. Ahora vamos a hacer un trabajo, el día de hoy, rutinas combinadas, donde en el mismo ejercicio vamos a trabajar la parte superior con la parte inferior. Lo vamos a realizar con Galilea y con Jorge. Comenzamos con un buen calentamiento. Ustedes saben que es importante el calentamiento para preparar al cuerpo para actividades de mayor exigencia. Entonces comenzamos, como hoy vamos a utilizar casi con la misma intensidad la parte superior con la parte inferior. Comenzamos con un buen calentamiento. Brazos al frente, de 10 a 15 repeticiones, después hacia atrás, el mismo mecanismo, hacia atrás, de 10 a 15 repeticiones, después brazos arriba y abajo, igual 15 repeticiones, giro de cintura. Por cierto, Toño, quiero mandar un saludo a un tal Jorge Mora que diario nos está mandando mensaje, no lo conoce. Es el que nos manda el mensaje, mira, no tiene el gusto de conocerlo. Aquí, mucho gusto. Me gusta, es tuyo, muy bien. Saludos a Honduras. No, 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 es que es de Brasil. Muy bien, sale, cruzado los brazos. Fíjate, no, perdón, no, qué bueno que seas tú, Jorge Mora, que nos escribía a diario. Bien, comenzamos con pierna arriba. Dale, de 5 a 10 repeticiones por cada pierna. Por cierto, ayer te mandó saludos, Adrián Villalobos. Habló muy bien de ti. Excelente, habló de ti. Mi carnal. Sí, muy bien. Hablamos muy bien de ti. Cruzado con pierna cintura. Saludos a Jorge Padilla que ahí estábamos en clase ahí, en línea ahí en el Endic, en la escuela de entrenadores. Y entre clase y clase, o entre, que estaba explicando el maestro, se aventaba 3 mil lagartijas. Y 10 piques de la cocina a la sala. Así. Va, desplante hacia atrás, con mecanismo de coordinación de los brazos. Va. 5 de cada pierna. Muy bien, ahora desplante lateral. Sí. Eso, regreso y luego, hacer otro perfil. Hacemos 5 y 5. Saludos a Paula, que ayer vino. Atilano, te manda saludos. Gali. Hola, a ti. Qué bueno que ayer te fue muy bien. Muchas gracias por lo que te hagan. ¿Aquí están activando en la tarde? Sí. En las 5 de la tarde. Ok, excelente. Pues esperemos que ahorita agarra esto de calentamiento a ti, para que en la tarde ande con todo muy bien. Siguiente ejercicio, abro el compás, y trabajo de esta forma. Cuidado ahí en la pared no te desapegar. No te desapegar. No te desapegar. Y estar aptos para lo que sigue de la rutina. Vamos a hacer 20 skipping, 20 talones atrás, continuos, 2 series. 20 skipping, 20 talones atrás, recuperamos 10 segundos y lo volvemos a hacer. ¿Listas? Y listo, sale. Julia Ramírez, te saluda, Galilea. Ah, es una de nuestras compañeras. Es también de tus compañeras. Juliana, es que es Juliana. Sí, Juli. Es lo mismo. Es lo mismo. Es igual, se entendió. Muy bien. ¿Otra vez? ¿Listos? Salve. Después, talones atrás. Muy bien. Recuerden que el estiramiento, la flexibilidad, previo a una actividad, o en el calentamiento, es diferente que al final de una rutina. Entonces, vamos a hacer un estiramiento activo, dinámico. Abrimos el compás. Recargamos ahí, 3 veces. 3 veces a cada lado. Lo hacemos 2. 2 de derecha, 2 de izquierda. Tiramos la pierna, cualquier pierna al frente. Doblada, flexionada, la de atrás bien estirada. Y lo mismo, remotamos. Remotamos 5 veces por pierna. Flexiona la pierna de adelante. Más flexionada. Ahí, y la de atrás estirada. Así. Eso es. Para activar y trabajar la parte posterior de las piernas. Muy bien. Mientras se recuperan ellos, 30 segundos para comenzar la rutina. Explico el primer ejercicio. Vas a hacer 5 skipping. Con una sentadilla. Donde vas a desplazar frontalmente. Y vas a terminar con un press de hombro. ¿Cómo es? 5 skipping. 1, 2. 1, 2. 2, 3. Continuo. Por tiempo. Lo realizarán. Entre 20 a 30 segundos este trabajo. 3 series. 5 skipping. 1, 2 pasos. Press de hombro. Con sentadilla. ¿Listos? ¿Listas? Con los... Soy Electrolip. Con las botitas de agua. Allá en casa pueden agarrar cualquier lata de cualquier producto. ¿Listos? Sal. 5 skipping. Eso es. Y 3 feres de hombro. Con sentadilla. Eso es. Y otra vez. Metido para atrás. Y otra vez rápido el skipping. Le metemos intensidad. Muy bien. Nidia al caraz. Arriba las leones negras. Muy bien. Eso es. Vale. El regreso para atrás puede ser más rápido. Agarren de referencia lo que es un cuadro de un piso ahí en casa. Eso es. Muy bien. 5 segundos más. Listo. Muy bien. Recupero. Inhalo y exhalo. Saludos al gangas. Ponte a trabajar, viejo. Allá. El de... El jardín de tierra. Muy bien. Saludos. Carlos se llama. El gangas. Carlos. Para los compas. Saludos, Carlos. Muy bien. Recupero. Aquí ellos van a recuperarse de 40 segundos aproximadamente a 50. Allá en casa lo pueden hacer más de un minuto. Saludos al CUCS 2014. Me imagino que es la generación 2014. Que hayan egresado. El 2014, perdón. Al CUCS. ¿Listos? Segunda serie de este ejercicio. Salen. Los pasos grandes. La sentadilla con el press. Y regreso rápido hacia atrás. Eso es. Y otra vez. Baja. 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 Desde Colima. Desde Colima. A que rompa las redes. A que rompa. Las redes. Pleador. Saludos Johnis. Muy bien. Recupero y dale exhalo. 15 segundos para hacer la tercer serie de este ejercicio. ¿Listos? Salve Para última serie Muy bien 15 segundos Listo, muy bien Recupera y nada, exhalo Ahí está conectado un tal Roberto Hernández No sé, yo no lo conozco, ¿lo conoces tú? No ¿Tú? ¿La idea lo conoces? No, ni de apellido estaría Ni nada, no sabe quién será Roberto Hernández No tenemos gusto de conocerte Pero qué bueno que estés conectado El gusto es tuyo Es correcto Ah, se me hacen que ¿No es Humberto Hernández? ¿El ganchito? No, también nos sigue Nos han dado saludos Pero no creo que el es Este es Roberto Hernández ¿Te parece, creo? ¿Sí se parece? En el nombre Como persona no sabe De las dos De las dos, muy bien Recupera y nada de exhalo Mientras ellos se recuperan Les explico el siguiente ejercicio Vamos a hacer Dos desplazamientos ¿Listos? Con hombro lateral ¿Sí? Hago uno Dos Lateral, lateral Uno Dos Lateral, lateral Siempre vas a hacer El lateral, lateral El hombro En este perfil O en el otro perfil Como lo quieran hacer Ida y vuelta Ahí freno Y hago dos laterales Pues estoy aquí ¿Sí? Me traslado Y aquí hago los laterales ¿Listos? Sale Eso Si da y vuelta Y hago el lateral Eso Muy bien 15 segundos Listo Muy bien Recupera y nada de exhalo Ciro Suruy Saludos desde Los Ángeles California Esperemos que ya vaya mejorando las cosas Ya en En la Unión Americana En el Estado de California Esperemos que toda la gente esté bien Allá todos los paisanos Toda la gente ahí Que siga mejorando Toda la gente de Tijuana Baja California Cada lado de México También Que son de los estados más afectados Con esta pandemia Esperemos que ya vaya mejorando la situación Por aquellos lugares Bien 15 segundos De recuperación Saludos al Casti Que con sus 80 años Sigue así De esta rutina Pero si se le está cayendo Un perro al Casti Creo No, no, no Así está Mi Casti Nuestro capitán Saludos a Raúl Ramírez No creo No creo ¿Quién es Raúl Ramírez? Un ex jugador de aquí De Dios de Nero Que ahorita se dedica A la neurofilia Según él De esos que Se ponen bien Mameyes Y que la guita a su balón Y le rebota a todos Sin raspar muebles Muy bien Muy bien Listos Siguiente serie Salve Va Eso es Muy bien Como fotografía De menudo De ben claridad Bien Que bien Como Bárbara De regir Exacto ¿Quién es? Ah Sí No la conocía De la fitness 5 segundos Listo Muy bien Recupero Inhalo Exhalo Nos falta Una serie De este ejercicio Recupero Aprovechen Buena recuperación Aprovecho para estirar La espalda Tiro la cintura Ahí abajo Aprovecho 30-40 segundos Que nos quedan ¿Listos? Última serie De este ejercicio Salve Listo Muy bien Recupero Exhalo Nos preguntan ¿Qué pasó Con las rifas Que habíamos comentado Estamos trabajando En ellas Nos desesperen Tranquilos Ahí estamos Entre más tiempo pase Pues más Se va Se van a rifar Más artículos Por ejemplo Ya ahorita Ahora nos dijo Que va a rifar 300 playeras Con su nombre Canilea 400 Bueno no se crean Pero sí Ahí estamos Armando Las dinámicas Para rifar Estos productos Que les habíamos mencionado Muy bien Mientras se recupera Les explico El siguiente ejercicio Vamos a hacer Unas tijeras frontales Nos paramos en un pie Y hacemos Hombro Frontal Tijeras Cada cuatro Uno Dos Tres Cuatro Me paro en un pie Y hago el trabajo Frontal Tres frontales Cuatro tijeras Uno Dos Tres Cuatro Me paro en un pie Y hago un pie Y hago los tres Hombro frontales ¿Listos? Alterna Para que en el siguiente ejercicio Lo hagas con pierna derecha Izquierda derecha Izquierda derecha ¿Listos? Sale Me paro en un pie Flexionado Y ahí trabajo Va Sale Sin equilibrio Muy bien No tiene equilibrio Ahí se puede sostener Ahí una pared Es un nivel básico Muy bien Nivel básico Excelente Sale Va De segundos Listo Muy bien Recupero Inhalo y exhalo Cuarenta segundos De recuperación Trabajo Donde interviene La mayor cantidad De músculos Principal objetivo Fortalecimiento Piernas Y ahorita En estos ejercicios Hemos trabajado mucho Lo que es el hombro ¿Listos? Siguiente rutina Siguiente serie Sale ¿Cómo podemos subir La intensidad En este ejercicio? Entre más rápido Hagan la tijera Mejor Entre más Abajo No te quedes Con el solo apoyo Mejor Lo hago más dinámico Me quedo más abajo Más flexionado Ese sería Subir la intensidad Listo Recupero Inhalo y exhalo Por cierto Saludos a Yobas A famosos Meyas Salud papi Así es Salud Meyas No lo molesten No, no, no A ver Tarde en su bicicleta En su bici Trabajando Muy bien Saludos Meyas Espero que esté bien Todo por allá Por tu casa Muy bien Recupero 20 segundos Para terminar Este ejercicio Nos quedaría uno más Y listo ¿Cómo vas Belvia? Bien Muy bien ¿No quieres aprovechar Para que les mande saludos A tus compañeros De escuela ¿Dónde estás estudiando? Te estoy estudiando en el CUCS ¿Qué carrera? De estudiar nutrición Excelente Muy bien Saludos a tus compañeros Saludos a Javi Colorsano A Fidel A la cartija Vázquez A mi familia Que me está viendo A mis hijos Ya levantense Mi hijos Quiero trabajar Así es Muy bien Listo Vamos con la última Serie Sal Me preguntan Que quién es Martí Mataboshi Que va a dar un tema Ahí En la En la página De la Federación Interlectivo 5 segundos más Listo Muy bien Es un Es el Metodólogo De las selecciones mexicanas Es un español Que él había venido aquí A ser coordinador De la preparación física De Atlas Posteriormente Uno de los directores De las selecciones mexicanas Nacho Hierro Se lo llevó a trabajar A la Federación Por consecuencia Él es coordinador De la preparación física De todas las selecciones mexicanas Él es el que va a dar La conferencia Que nos están preguntando Quién es Él es un español Saludos Muy bien Listo Vamos por el último ejercicio Vamos a cambiarnos Con un pequeño salto Lateral De una pierna Estoy aquí En esta posición ¿Sí? Cambio a la otra posición En esta posición Vas a hacer La similitud Que va a ser Bíceps ¿Sí? Me pongo aquí en medio Bíceps Brinco Para caer acá Y hago bíceps Siempre Con un solo apoyo ¿Sí? Salto ¿Sí? Salto En esta posición Flexión Y hago tres de bíceps Apoyo el pie Esto es para principiantes Lo apoyo Y salto lateral Para avanzados Así como estoy aquí trabajando Salto Flexión Bíceps ¿Listos? Salto Flexiono Bajo más Eso es Tres de bíceps Salto Flexiono Muy bien Acuérdense que entre más abajo Es más intenso Es como para más avanzados Eso es Y hago bíceps Trabajo de fuerza en la parte posterior Y la similitud en el bíceps ¿Listos? Salto Muy bien Recupero Y la reexhalo Ahí en casa Si están como Romario Hernández Pueden hacerles trabajo Con dos garrafones De 30 litros Como si nada Muy bien Respiro Y la reexhalo ¿Con dos palillos? No, no, no Es que no Por cierto que cuando vino palillos nos dieron la pura cabeza y las pantorrillas donde las teníamos Pero el fútbol se juega con la redonda Muy bien ¿Listos? ¿Listos Gary? Sí Salen Segunda serie Muy bien Eso es ¿Cómo puede subir más la intensidad? Con un salto posterior Bajando la flexión Subiendo el peso del producto que estoy levantando Principiantes No puedo saltar por mi rodilla Hago lateral Listo Muy bien Recupero En la reexhalo ¿Sí? Para principiantes Flexiono Posición de media sentadilla Hago laterales Me paro en un pie Y hago el trabajo del bíceps Laterales Y no puedo saltar por problemas de rodilla Principiantes Muy bien Bien Veinte segundos para hacer el último La última repetición La última serie Para terminar el día de hoy nuestra rutina Nos manda saludar Y manda saludar a Gali Karina Maravilla Espero que te dé descanso en la tarde No, hombre No, tómate el descanso Haz tu tarea Que tenés que hacer en la tarde Listo, Kari Ya va Ya va a tener descanso, Gali Con esas amenazas Más bien está diciendo Que la pongas otra No Doble en la tarde Si no, doble en la tarde Así es Muy bien ¿Listos? Vamos por la última serie ¡Sale! Cliente Bien Bien Diez segundos Listo Muy bien Y nadie Exhalo Saludos a Salim Mi cliente número uno Salim ¿Por qué todos los porteros son clientes? Omar Bravo también dice que es cliente Salim es su cliente Es mi chavito Todos los chiquitos Más jovencito Yo creo que Su entrenador de porteros de ellos Como que no los ha de entrenar bien No les ha puesto las manos ¿No? Porque todos son Como palacinos de esa forma Sí, no Muy bien Que no tengo el gusto de conocer A tu portero Salim A tu entrenador de portero Salim No sé quién sea Pero le mandamos un saludo Donde quiera que se encuentre ¿No? Yo que esté Muy bien Eso sería todo por nosotros Acuérdense que el estiramiento Al final de una rutina Es más estático Para relajar los músculos Abrimos el compás Vamos al tobillo derecho Ahí nos quedamos De 10 a 15 De 10 a 15 Tiempos Recordarles Manada Gente Saludos a toda la gente De la red universitaria Quédense en casa Ya vamos saliendo de esta pandemia Pero es importante no aflojar Vayamos poco a poco Ahí las autoridades nos dicen Que a partir del 1 de junio Podríamos regresar a la normalidad Poco a poquito Entonces es importante No aflojar estos días Para que no haya un repunte De contagios Y no nos echen para atrás Estas fechas Que nos están dando Que para todos es importante Ya reactivarnos Normal Por todo lo que es Por salud Por economía Por trabajo Por todo Lo que engloba Lo que son las actividades De la vida cotidiana Entonces Por favor Quédense en casa Hay que respetar Las decisiones Y las recomendaciones Del sector salud Para poder Regresar a la normalidad Esto sería todo por nosotros Jorge Galilea ¿Algo que quieran Comentar Para despedirlos? No pues yo les quiero Agradecer mucho Que me hayan invitado Y gracias a todos Los que están En la transmisión Que vieron los anuncios Desde ayer O desde el momento Que lo hayan visto Muchas gracias Por estar aquí atentos Así es Gracias a ustedes Galilea Recuerden que son parte De la estructura Son parte fundamental Y importante De la estructura De Leones Negros El equipo femenil De nuestro club Jorge Gracias por seguirnos Por seguir la transmisión Lo que hice Ya falta poco Para volver a las canchas A la normalidad Pero mientras tanto Quédense en casa Actívense acá Con nosotros Todos los días Y bueno Muchas gracias Otra vez por la invitación También Así es Esto sería todo por nosotros Muchísimas gracias Manada Saludos a todos los Sí De nuestro Leones Negros Gracias Saludos El mundo cambia a diario Y es muy importante Reportar el qué Cómo Cuándo Dónde Y por qué Y a donde sea que voltees Siempre hay una noticia nueva CMT Cable Noticias Tepa Camiones y buses Hyundai En Tepatitlán Te ofrece servicios Cada 30 mil kilómetros Con garantía de 5 años Sin límite de kilometraje Llévate tu camión Con un pequeño enganche Y por tiempo limitado A 12 meses sin intereses Con el ahorro Se paga solo No dejes pasar Esta gran oportunidad Paquete Combo 5 98 canales Más 5 megas de internet Contrata ya Por solo 439 pesos al mes Llama al 378-782-3736 TV Cable Tepa Amigos pues esperando Que les haya gustado Esta rutina De acondicionamiento físico Que es presentada Por los leones negros De la Universidad de Guadalajara Quienes les agradecemos Este material Yo me despido Reiterándole A la invitación Para que nos acompañe Cada semana A través del canal 17 de TV Cable Tepa En nuestros diferentes espacios Donde buscamos Mantenerle informado Soy su amigo Salvador Gutiérrez Y lo espero aquí En la próxima emisión De Visión Deportiva